Ahora es el periodo Macabeo. Hemos visto cómo los judíos salieron de Babilonia, cómo pasaron bajo los persas, cómo pasaron bajo los griegos y aún sigue la influencia griega en este periodo, en el periodo Macabeo. Entonces es un problema que no para, es un problema que no para. Así que aquellos que se han leído Primera y Segunda Macabeos les va a ayudar, van a ver que les va a ayudar mucho haberlo leído. Aquellos que sean más interesados del tema pueden leerse Tercera y Cuarta Macabeos, sí le encuentran porque eso cuesta, eso cuesta encontrarlo en el internet, eso no es tan fácil de encontrarlo. Tercera y Cuarta Macabeos y también está hasta Cuarto de Esdras, a veces le dicen de dos nombres, pero es importante porque como sabemos es el modo de pensar de ellos. Pero ahorita vamos a ver la historia y vamos a entender por qué es que los judíos piensan y dicen lo que dicen. Tengo Cuarto Macabeos en español latino, dice 2.0, Cuarto de Esdras o Apocalipsis de Esdras, exacto, exacto, esos son los diferentes formas que se le dice a eso. Miren ustedes, esa es la idea, la idea de estudiar es de que ustedes ya están, ya pueden hablar acerca de estas cosas y como dijo Elsa, y también saber, bueno, usted cree eso hermano, decirle a la gente, cuando dice, que hay gente que dice los judíos construyeron las pirámides, bueno, si usted quiere pensar en eso, bueno, no hay problema, yo no me opongo, simplemente la gente no piensa. Pero esas son las, son la santa, la santa tradición evangélica muchas veces. Ok, pero Macabeos, todo comienza con un sacerdote, con Onías, y si hay ciertas diferencias de nombres, por favor, corríjanme o llámenme la atención, porque yo más que todo estoy agarrando de habla inglesa, ok, esta cosa ya no me va a seguir porque, ahí está, quiero ver, no, ya no me va a seguir porque es que al hacer así la mano, cree que yo le estoy diciendo que ya no me siga. Pero bueno, entonces, Onías 3, Onías 3, y qué pasó con Onías 3, se opuso a Simón, fue opuesto por Simón, y quién era Simón, si ustedes se recuerdan, en 2 Macabeos 3, 4, Simón era el capitán del templo, o sea, que este era el sumo sacerdote, Onías 3 era el sumo sacerdote, él era el que tenía, que cómo se llama, que él era el que tenía todo el derecho de ser el sumo sacerdote, no era el capitán del, el capitán del, cómo se llama de, de, no era Simón, Simón era el capitán solamente, pero este hombre quería el puesto por alguna otra forma, eso está en 2 Macabeos 3, 4, Simón trata de congraciarse con Antíoco, y Antíoco, quién era Antíoco, Antíoco, era el rey selúcida, informándole que los de la riqueza del templo, y eso está en Macabeos 3, 2 Macabeos 3, versículos 5 a 6, se manda a, a un emisario el rey para colectar el tesoro, o sea, que siempre está la cosa esa del, del tesoro, se acuerdan que, que, que aún los romanos cuando entraron, eh, quemaron, pero quebraron las, las murallas del, 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 del templo y todo eso, porque creían que había oro, siempre, la gente que hay que hay oro, yo no sé si ese es un problema aún en las iglesias, eh, alguien me dijo, ustedes, las iglesias tienen dinero, bueno, vayan, vengan a mi iglesia, nosotros sí, tenemos dinero para un año, para sobrevivir un año, después de eso ya no tenemos nada, así que, pero hay iglesias que tienen millones y millones de dólares, eh, pero no todas las iglesias tienen, y el templo era igual, y vamos a ver después como personajes dentro del templo empezaron a vender, eh, al menos Nabucodonosor se llevó las cosas del templo, esta gente empezó a vender las cosas del templo, para poder pagar tributo, para poder conseguir el sacerdocio, hay gente que no tiene escrúpulos en absoluto, o sea, se manda a un emisario el rey para colectar el tesoro, pero es detenido por un milagro, y eso lo vamos a leer en 2 Macabeos, capítulo 3, versículo 22 al 40, y a mí me llama la atención este milagro, porque yo no sé si ustedes ven como un milagro que alguien le pegue, pero, pero que alguien le vaya a pegar a uno con, agarra puñetazos, eh, 2240, dice, bueno, estaba ahí mismo con su guardia junto al tesoro, cuando el sobrano de los espíritus y toda la, y toda potestad se manifestó en su grandeza, de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, recuérdense, que, a donde se menciona el poder, este es el gran poder de Dios, a donde se menciona esto, en hechos, ¿verdad? Entonces, eh, todo estas, cuando, por eso les digo, al leer la literatura intertestamentaria, uno entiende, eh, cómo es que la, cómo es que los no testamentos se están refiriendo, o, o, o se están, eh, el vocabulario que están usando. Bueno, les apareció un caballo montado con un jinete, eh, terrible y guarnecido con riquísimo arnés, y que, enlazándose con ímpetu, levantó contra el yodoro sus patas delanteras, al que lo montaba vestía una armadura de oro. Se le aparecieron, además, otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos, que colocándose a ambos lados, le azotaban sin cesar, moliéndole, moliéndole a golpes. Bueno, y ahí, 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 ahí está, pueden leer, ¿está? Esta es la tercera maquina. Gracias, gracias, Moisés, gracias. También, si, si lo puedes poner eso en, 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 en la pared de, de, de la clase, te lo voy a agradecer mucho, para que todos lo vean. Así que, aquí ya tenemos, a mí, a mí, a mí me gusta de que aquí tenemos ya, cuando tiene que ver de plata, sí hay, sí hay, cómo se llama, eh, milagro. Pero, en el, en el, en primer Macabeos 1441, ¿qué dice? No vamos a, no, no, no vamos a tener otro, otro, ya, ya no vamos a ir profetas, porque no hay profetas ya, ya no hay profetas. Pero si es cosa de dinero, que me vienen a quitar el dinero, ahí sí, ahí sí hay un milagro, ¿verdad? Entonces, esas son mis críticas, y eso es lo que toma tiempo también cuando vamos. Se vende el sacerdocio, según de Macabeos 4, del 7 al 10. Onías huye a Dafne, cerca de Antioquía, y eso está en, en según de Macabeos 4, 33. Antíoco estaba corto de dinero. Así que la oferta de, fue tentadora por él. ¿Y cuál fue la oferta? La oferta que Simón le dio. Simón le dijo, ay, eh, él, eh, Antíoco andaba peleando con medio mundo. Y, y Antíoco, el problema es que, a mí me, eh, más abajo lo digo, pero, pero llega Antíoco, quiere, eh, tomar, ¿se acuerdan que, porque se acuerdan que los, 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 los celúcedas estaban en pleito con los ptolomeos, ellos querían de vuelta conquistar los ptolomeos querían dominar Judea y toda esa área y los elúcidas querían dominar esa área también, pero también Egipto y el problema era de que sí que Antíoco ganó, ganó cierto cierta tierra aquí al sur pero vino el emisario romano y le dijo, yo quiero conquistar todo esto dijo Antíoco, y esto no está en ninguna de las cosas que ustedes pueden leer porque esto está en inglés que lo vi en una charla y hizo la referencia el profesor, entonces viene y le dijo que quieres conquistar y le hizo una rueda alrededor conquistar todo lo que está dentro de esa rueda ya los romanos ya no dejaron que Antíoco llegara y tomara más tierra y eso Antíoco lo puso enojado es como ahorita como lo que está pasando ahorita con China aquí en mi área, China está haciendo pequeñas islas pequeñas islas por todos lados, de repente sale una isla, del día de la noche a la mañana sale una isla y dicen, esta es cosa soberana nuestra y las naciones tanto de Singapur las pequeñas Singapur es pequeñísimo Singapur Malasia Indonesia Australia dicen que no no, 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 no son los existientes y de dónde salió no hubo ni temblor ni el volcán no, no puedes entonces Australia más que todo por eso estamos vamos a tener submarinos nucleares aquí en Australia nunca lo hemos no hemos tenido lo vamos a hacer lo vamos a tener en unos cuantos años ¿por qué? para parar a China ¿por qué? porque no quieren que China se meta a todo esto y para decirles China ha querido comprar todas estas islas pequeñas todas estas islas pequeñas las ha querido les ha hecho ofertas igual como esto esto no esto no para esto no para por eso cuando uno cuando uno estudia la historia y ve todo esto dice ah lo mismo está pasando ahora la gente no cambia por eso buenísimo buenísimo mis hermanos y amigos leer la historia entonces para terminar esto desde aquí la China antes que el nuevo primer ministro que entró este año le mandaron al secretario de estado de China y por todo el pacífico andaban ellos visitando cada una de las islas y ofreciéndole dinero y ofreciéndole seguridad que le vamos a mandar gente y todo eso y Australia hizo lo mismo al solo ganar el primer ministro mandó también nosotros a la a la a la a la ministra de exterior que dicho sea de paso ella es australiana pero es China y le dijo a toda esta gente por si por todos estos años les hemos ayudado a nosotros con dinero y no nos van a traicionar agua porque si no no le vamos a dar ninguna asistencia ya y todos se fueron en contra de China entonces todo esto siempre ha existido todo esto siempre ha existido verdad Australia viene siendo el bully de aquí de Estaria eso lo tengo que reconocer bueno se ven el sacerdocio segundo Maccabeos 4 7 10 Onías 3 huye a Dafne cerca de Antioquía segundo Maccabeos 4 33 Antíoco estaba corto dinero así que la oferta fue tentada para él así que quebró la tradición de sacerdocio hereditario Onías fue el último sacerdote hereditario en Jerusalén después de esto ya no son de Arón ya no son los hijos de Arón Onías fue el último ahora entiendan por qué hay tanto pugna con los esenios los esenios dicen bueno esto nos y vamos a ver después cómo son los sacerdotes los sacerdotes de comida porque eran sacerdotes eran descendientes de sacerdotes pero eran sacerdotes del campo no eran de la línea de Arón así que algunos sacerdotes dicen así que se quebra bueno Hazón recibe el permiso de helenizar y Hazón vamos a ver quién es Hazón después yo lo mencioné después Hazón recibe el permiso de helenizar Jerusalén y algunos sacerdotes querían lo mismo a expensas de las tradiciones eso está en segunda Maccabeos 4 versículo 14 15 el sacerdocio de Hazón dura entre el 175 al 172 bueno Onías ya se murió pero lo vamos a dejar ahí después viene Hazón Jason ahí en inglés Hazón del 175 al 172 antes de Cristo que se entiende entonces Hazón toma el sacerdocio porque este sale huyendo Menoleo hermano de Simón mencionado antes Menoleo y de ahí viene Menoleo es enviado por Hazón a dar tributo a Antioquo 4 y aquí está la cosa aquí de nuevo entran los problemas de dinero y todo eso le ofreció pero pero que pasó Menoleo fue Menoleo Menoleo fue más vivo acuérdense que Menoleo y Simón son hermanos entonces Hazón reemplaza a Onías y de ahí por lo visto esta gente aún está trabajando en el templo Simón y Menoleo entonces Hazón le dice ok hay que ir a darle tributo al rey Antioquo 4 entonces viene llega Menoleo y le dice ok ¿cuánto te da tributo Hazón? yo te doy trescientas piezas más de plata que él y como sabía de que necesitaba dinero le dio el sacerdocio el ¿cómo se llama? le dan el sacerdocio a Menoleo y eso lo vemos en segunda de Macabeos 4 24 25 ese es Menoleo entonces ya miren hermanos aquí está la cosa y ahí está hermano Elsa pregúntele pregúntele ¿cómo se llama a los hermanos estos y saben esto? no, no lo saben porque nunca nunca han leído Macabeos y porque no les interesa pero para las cuestiones del Nuevo Testamento eso nos interesa porque está la pugna es como cuando mi papá por ejemplo otra vez me hicieron mi papá ya es como la tercera vez que me hicieron mi papá en mis videos mi papá puso Rosha Shana que es el año nuevo judío que hay acá yo le digo papá bueno yo no le dije papá bueno sí es cierto pero vamos a ver después nosotros que hay una diferencia entre los años no todos están de acuerdo en el judaísmo no todos estaban de acuerdo quién era el sumo sacerdote cuándo se tenían que hacer las, cómo se llama las, las, las fiestas porque, porque sigan diferentes calendarios fíjense cómo van poco a poco las diferencias entre ellos saliendo durante el, durante el el tiempo persa en Jerusalén al menos en Judea había cierto condicionamiento a todo todos creían lo mismo pero ya de acá empieza el, el, el a deshacerse a deshacerse a, 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 a a verse las diferencias entre, entre los judíos y, y, y lo, y lo, y lo tremendo es esto que los judíos como acabo de leer los judíos que, que eran de la aristocracia los sacerdotes que eran de, de, de la aristocracia ellos querían elinizar ellos querían que fueran eh, eh, eh empezar a, a, a construir gimnasios a empezar a construir teatros a empezar a, a no circuncidar así que, eh, menaleo le, 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 menaleo le, le quita el, a este el, a, 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 a jazón eh, el, el puesto y dice cuando no pudo cuando no pudo seguir pagando el mismo el monto robaba cosas del templo robaba cosas del este tipo o sea, le está le pagó más que este le pagó a Antioquo 4 le pagó más que jazón pero por eso tenía que mantener pagándole cuando no tenía dinero entonces robaba del templo eso les digo esta gente y este y era el capitán era el hermano del capitán o sea, que ellos trabajaban en el templo todos estos problemas ustedes piensan que la iglesia relajo, si este es un problema que siempre ha estado yo por eso digo cuál, cuál es el gran problema bueno, me imagino eh, expuesto por Onías Onías aún está vivo porque a él lo matan por último Onías Onías aún está vivo entonces lo expone porque a Onías lo consideraban como un santo este hombre era era un santo de, de pero bueno ya ven que no todos los santos terminan terminamos bien jazón lo manda a matar lo manda a matar y boom lo mata va este hombre y aquí y su hijo Onías 4 huye a Egipto y esto es lo que mencioné al final del templo de los tiempos del helenismo se va a la ciudad de Leontis en Egipto entonces este es Onías 4 nunca llega a ser sacerdote a menos en Jerusalén Onías 4 dale lo mismo hice cuando estaba escribiendo cuando estaba escribiendo no sé por qué pongo 5 Onías 4 se va a la ciudad de Leontis a la ciudad a la ciudad de los de los de los leones Leontis se va a la ciudad de Leontis y qué hace este hombre qué es lo que va a Leontis ahí construye un templo y ahí sigue la línea sacerdotal sacerdotal de Onías según ellos él va a Egipto y hace otro templo ¿se acuerdan? en Elefantina hicieron un templo en Samaria vamos a leer quién destruye el templo de Samaria lo vamos a ver ahora y viene este y hace otro templo ¿cuántos templos hay ya? Leontis Elefantina Jericín Jerusalén cuatro templos han existido cuatro templos pero la gente no se da cuenta por eso por eso le digo es que es lo que dijo la hermana Elsa me tiene ahí dando vuelta bueno mientras Maneleo es el sumo sacerdote y Maneleo fue sumo sacerdote entre el 172 al 162 Antico 4 Antico Pifanes invade Egipto en el 170 vence a Ptolomeo Pilometor sexto y esto está en Primera de Macabeos capítulo 1 versículos 16 al 19 pero al querer seguir con su invasión se lo ordenó por el enviado romano Popilus Laenas a no hacerlo y eso es lo que le digo ahí es cuando le dice era un enviado era un emisario no era ni no era ni ministro ni nada de eso pero era tan tanta potencia ya tenía Roma en el Mediterráneo que llega este hombre y dice querés seguir no le hace la rueda alrededor de él conquista todo lo que está ahí en tu rueda pero no conquiste es bien pero en fin eso es lo que le pasó a este hombre bueno en su furia regresa a Jerusalén y saquea el templo eso lo vemos en Primera Macabeos capítulo 1 versículo 21 al 24 luego dos años después ataca Jerusalén en Primera Macabeos capítulo 1 versículo 29 al 40 en ese mismo año en el 167 vamos a poner aquí en el año 167 Primera Macabeos 1 54 Antíoco pretende cambiar las costumbres del pueblo y eso lo leemos en Primera Macabeos capítulo 1 versículo 41 al 50 aunque muchos dicen de que cuando Antíoco quiso cambiar las cosas era para congraciarse no es porque él quería porque recordemos que los persas y lo que Alejandro y después los persas los persas Alejandro y sus y sus y sus y sus las personas que se quedaron en el poder todos ellos eran toleraban las religiones de otros pero lo que pasaba era de que quienes recordemos quienes eran los que querían cambiar a ser helenistas a Jerusalén no era Antíoco eran los sacerdotes élites que estaban en Jerusalén ellos eran los que querían hacer wow esto 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 es tremendo porque siempre nosotros creemos que los sacerdotes eran como bueno o ni así o ni así pero el resto de los sacerdotes ya se secularizaron prácticamente ya no ya miraban esto como un negocio como una tradición el santario se le cambia el nombre al templo de Zeus segundo Maccabeos 6 2 se introduce y se fuerza a participar en la fiesta del dios griego Dionésio segundo Maccabeos capítulo 6 versículo 37 pero de mayor interés a nosotros es que es el que en el mes de Shishlev o sea el noveno mes el 15 del mes de Shishlev en el 167 volvemos volvamos al 167 pasó lo dicho por Daniel en primera Maccabeos 1.54 vamos a primera Maccabeos 1.54 vamos a primera Maccabeos 1.54 y vamos a leer lo que pasó la abominación desoladora exacto dice el día 15 del mes de Kisliu bueno aquí dice Kisliu porque recuérdense que que diferente gente traduce diferente y la junta ya les mostré que nuestras propias biblias no dicen lo mismo y por eso nos hacemos bolas todos nosotros que es lo que dice aquí y no es que no es que hagan no es que hagan como se llama contradicciones simplemente hay diferentes patrones de traducir por ejemplo una de las cosas que a mí me pone loco acerca de la alianza la alianza yo no le llamo alianza eso es pacto 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 para mí alianza es otra cosa es otro concepto bueno pero en fin 1.54 dice el día 15 del mes de Kisliu del año 145 acuérdense 145 para ellos pero para nosotros 167 a.C. levantó el rey sobre el altar de los locastos la abominación de la desolación también construyeron altares en las ciudades alrededor de Judá entonces por eso es que Daniel fue escrito por este tiempo fue un poco escrito por eso entre el 175 y Daniel supuestamente fue escrito entre porque no fue de una sola vez que se escribió porque ustedes pueden ver aún ahí en Daniel que hay como escenas escenas del 175 al 164 y vamos a ver por qué al 164 pero esas son las fechas en las que se compuso el libro de Daniel una vez más tenemos que pensar de que los libros bíblicos aún en Daniel no fueron compuestos de un solo Moisés aún en la ley real Moisés no se puso a hablar no poco a poco poco a poco fue esto por eso tenemos primero y segundo de Samuel también bueno es más destruyeron los libros de la ley en el versículo 56 dice eso rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar miren a mí me crió mi papá de una forma de que ustedes ven mi biblia yo no tengo manchada ninguna en mi biblia porque mi papá me enseñó que no que esa es la palabra de Dios por parte del judaísmo ustedes saben que los judíos cuando leen la Torah o leen los rollos ellos no la tocan ellos tienen una varita con una mano yo no he llegado a esas cosas porque como les digo hay cosas que me las tengo que quitar encima porque no tienen nada que ver con la fe en Cristo pero si me recuerdan que el gran respeto si ustedes creen que los católicos cuando ustedes han ido a una iglesia católica que es alta o sea bien litúrgica y ustedes ven que salen con la biblia y salen así y con el incienso los judíos hacen lo mismo sacan la Torah una vez al año y andan ahí ahí que también con eso entonces todo eso muchas de las cosas que los católicos hacen vienen de la sinagoga entonces eso son las cosas que uno tiene que ver esos son paganos si bueno yo no le veo paganismo pero si son cosas que vienen del judaísmo en los libros de la ley en el versículo 56 del capítulo 1 de primera de Cana y como mencionaba anteriormente Antíoco quiso abolir el judaísmo lo quiso abolir pero como digo los historiadores están en discusión si lo quiso abolir porque él lo quería abolir o lo quiso abolir porque porque querían por la presión que tenía de los sacerdotes y eso sí que es algo tremendo dice soy un pecador por rayar y perdón pintar miembros de la familia de los asmoneos en Modeín o sea hoy vienen los asmoneos asmoneos donde vivían los asmoneos los asmoneos vivían en Modeín ahí ustedes pueden buscar en el mapa vienen de y su ancestro claro su ancestro se llamaba Asmón y dicho sea de paso bueno esto lo se llamaba en español así es Asmón porque en inglés es que tiene la H Asmón entonces de ahí viene Asmón y esto lo encontramos en las antigüedades de los judíos antigüedades de los judíos de Fabio Josefo 12 265 ahí lo van a encontrar se opuso a lo que estaba pasando y eso lo dice en Segunda de Macabeos porque Segunda de Macabeos es más religioso así Segunda de Macabeos capítulo 5 versículo 27 ok entonces los asmoneos son una familia son un clan simplemente tienen es como como los dijeran ahora los los Betancur dijeran aquí si vos allá en el sur de Chile Daniel los Betancur los como se llama que se que se levantan en contra de de la de la injusticia de Boric y vos sos el y vos sos el como se llama tu hijo es lo mismo es lo mismo que pasara por ponernos los tiempos de hoy verdad entonces las monedas no tiene nada en especial de nombre simplemente es un nombre y aquí en Antigüedades de Judíos 12 en la 1265 lo van a poder ver ahí y aquellos que quieran donde está yo hice un video acerca de eso Antigüedades de Judíos para los Josefo Clie el que lo quiera comprar interesante de que esto como se llama lo lo han lo imprimen aquí en Australia este libro capítulo 12 vamos a ver lo voy a buscar capítulo 13 porque le dan diferente es que esta cosa no Antigüedades de los Judíos libro 12 libro 2 libro 3 libro 4 libro 12 vamos a ver para que ustedes sepan libro 12 12 1265 no es diferente la forma de que Baquidas de General Demetrio hace una época Ptolomeo Filadelfi por consejo Demetrio Falero Falero resuelve incluir en su biblioteca los libros de los judíos los 70 intérpretes de la ley aquí es donde aquí está aquí está la septuaginta por cual los escritos griegos antiguos no han escrito sobre la Biblia Seluco privilegio de los judíos respetados por Vaspasiano desdicha de los judíos intervención de José hijo de Tobías amigo de Ptolomeo discuérdate de los judíos expedición de Antíoco Pifanes se apodera de la ciudad saquea el templo está en la página 461 dice aquí porque el número hay veces los números también difieren hay veces y ese es el problema compré yo tengo otro Fabio Josefo capítulo 5 discuérdate de los judíos expedición de Antíoco Pifanes se apodera de la ciudad así que así que el libro que estoy usando yo está citando a Winston a Winston se llama esa traducción esta es otra traducción pero ustedes se pueden ubicar se pueden ubicar por lo que están por lo que están viendo dice al rey de Antíoco regresar de Egipto por miedo de los romanos dirigió su ejército contra la ciudad de Jerusalén entró en la misma el año 143 del regnado de las celúcidas y se apoderó de ellas sin lucha pues le abrieron la puerta los que eran sus partidarios aquí está la cosa aquí ya está Josefo criticando a los que estaban de parte de los selenistas una vez dueño de Jerusalén mató a muchos que le eran contrarios y luego de apoderarse de la gran cantidad de riqueza regresó a Antioquía en Antioquía tenían ellos su centro de mando bueno aquí está Matías hijo de Asmoneo expresa la provisión del rey bueno aquí los samaritanos ante los surmientes los judíos dejaron de afirmar que eran sus parientes ok los samaritanos ante los surmientes los judíos dejaron de afirmar que eran sus parientes y de sostener que el templo Jericín estaba consagrado al dios máximo de acuerdo con su costumbre que antes indicamos ahora dijeron que eran descendientes de los que decían de los persas de los medios persas por eso pónganse miren los samaritanos son como los italianos de la primera y segunda de la guerra mundial dicen una cosa y cuando ven que hay dificultades se dan vuelta enviaron además a Antíoco mensajeros con una carta que decía lo siguiente los habitantes de Siquem y al rey Antíoco teos epifanes dios dios revelado le comunican nuestros antepasados a causa de frecuentes postes que hubo en esta región se adaptaron a una viega superstición estableciendo la observación del día los judíos denominaron sabat elevaron en el monte de Gericín un templo que no dedicaron a nadie en el cual ofrecieron sacrificios pues que te ha parecido bien proceder con los judíos tal como lo exige su maldad en los servidores reales creyendo que nosotros a causa de parentesco hacemos lo mismo o sea oigan aquí está la antigua de los judíos la verdad que uno se enoja y yo lo leo con sarcasmo yo lo reconozco eso pero ya una vez a leer todo eso una vez a saber todo eso uno va viendo por qué es que está este odio cuando cuando vino la persecución no somos no tenemos nada que ver con los judíos en Estres de Mías somos hermanos somos del mismo pueblo somos lo mismo y ahora no 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 nos conviene no nos conviene así que mejor deshagamos entonces yo estoy dando las citas de esto miren no es la misma pero la encontré rapidísimo estoy ocupando por lo visto el autor el autor del libro que estoy leyendo está usando esto y aquí es donde y aquí es donde como se llama tiene el x146 150 aquí es donde tiene otro otra forma de buscar las cosas entonces yo les hago esto saber porque me acuerdo cuando yo traté de buscar también algo miren en español siempre cuando traté de buscar algo con este libro no lo encontré no lo encontré entonces está diferente también es diferente al de Klee porque Klee sigue una forma de referencia este libro sigue una forma de referencia este libro sigue otra forma de referencia así que se los hago saber porque porque como vimos la pasada si no nos hacemos relajo nos hacemos pola y por último dicen no Luis Joven no está enseñando bien porque está dando mala referencia no yo estoy dando las referencias que estoy leyendo si hubiera leído quizás otra cosa otro libro capaz que le hubiera dado otra referencia pero bueno estas son las referencias del libro en inglés ok para que ustedes sepan pero se pueden ubicar como vieron yo rápidamente me ubiqué y empecé a leer y leí cosas que no me gustan bueno se opuso a lo que estaba pasando bueno 527 se oponían los macabeos se oponen los macabeos el sobrenombre dado al hijo de matatías judas que significa martillo o sea que el que empieza todo este el que empieza la revuelta es matatías pero al que le dan el término de macabeo es a judas al hijo de matatías que quiere decir macabeo quiere decir martillo los celúcidas en primer macabeos 310 al 435 se toman bueno pelean contra ellos y toman Jerusalén purifican el templo y proclaman Hanukkah o Hanukkah eso está en primer macabeos capítulo 4 versículo 36 al 59 se acuerdan lo que pasó ahí las luces que Jesús cuando está en Juan 7 si no me equivoco pero me puedo equivocar pero cuando está celebrando la fiesta de las luces y donde él dice yo soy la luz del mundo ahora Jesús está Jesús no está en contra de porque alguien dijo un día esto es un luterano dijo no que Hanukkah no es bíblico bueno pero Jesús lo andaba celebrando así que si es bueno para Jesús bueno para mí y en Hanukkah es cuando lo que dicen mucho es que es la es la la Navidad judía a mí me daban mis tíos me daban cosas me daban cosas para Navidad y para Hanukkah así que me la sacaba doble yo dobles cosas dice Antíoco 5 Antíoco 5 o sea Antíoco se muere Antíoco 5 es el hijo de Antíoco 4 veamos eso el 164 al 162 casi no vive nada casi no reina nada abroga los edictos de su padre pero la revuelta continúa en primera Macabeo 5 Manoleo muere en el 162 recordemos que yo dije antes Manoleo fue sacerdote por 10 años entonces sucede Alcimo que es también puesto por el rey o sea que Antíoco lo pone este fue el nuevo bueno pero el que lo pone fue el nuevo rey Antíoco se muere y le sigue Demetrio 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 1 porque después podemos ver Demetrio 2 y este reina entre el 162 al 150 este se reina un poco más yo cuando era niño creía que era cuanto vivían yo decía que pasa esta gente no vive nada y son reyes como entonces Demetrio sigue y viene y lucha contra Judas donde está no puse el nombre de Judas ah si está Judas lucha contra Judas tienen tienen su regra pero son vencidos y esto está en primera de Macabeos 7 20 de capítulo 7 versículo 20 al 50 ahí vemos eso ahorita vamos a ver más que todo las guerras que tiene Judas contra este hombre contra este y otro en primera Macabeos 8 nos da una biografía de los hechos de Judas y es larga yo me acuerdo cuando la estaba leyendo dije bueno son buena gente a veces suena como que este es el este es el instagram de esos tiempos se están dando se están diciendo que bueno soy que bueno soy que bueno es este hombre pura propaganda pero bueno cada quien segundo de Macabeos donde está Macabeos 8 Macabeos 8 la fama de los romanos llegó a oídos de Judas decían que era poderoso que se mostraban benévolos con todos sus aliados y que establecían amistad con cuantos acudían a ellos por eso les digo la política política todo es política aquí Demetrio Judas muere en batalla bueno y también bueno en Macabeos 8 nos da una grafía de los hechos de Judas es acá donde vemos las primeras alianzas con Roma y bueno ya empecé a leer el capítulo 8 pero especialmente el 22 y el 28 versículo 22-28 del capítulo 8 nos dice eso Judas muere en batalla en el 160 así que este Judas muere en el 160 Judas el martillo el Macabeo muere en batalla en el 160 contra otro contingente selúcida y eso lo vemos en Macabeos 9 versículo 1 al 18 y es reemplazado por su hermano Jonathan Jonathan Aldimo muere también o sea que el que habían puesto el que habían puesto de suma de rote en primera Macabeos 9 54-57 al Simo y no y no parece y aquí está la cosa otra cosa aquí pasa otra cosa no sacerdote por 7 años wow miren a pesar de que Onías fue el último sacerdote descendiente de Aarón habían puesto sacerdotes y los que habían estado son sacerdotes aunque no son sacerdotes como las Moneos vamos a ver después pero siempre hay necesidad de tener un sacerdote siempre es la necesidad entonces ¿qué es lo que pasa? de repente no hay necesidad de tener sacerdote por 7 años y esto es súper raro súper raro porque han pasado ya 350 años que han regresado oigan 350 años ya vamos por los 160 ya por los 150 350 años y siempre tenemos sacerdotes y de repente se quedan sin sacerdotes y esto es bien interesante es un punto de inflexión con qué está pasando y es reemplazado por su bueno y no hay algo irregular en el judaísmo del segundo templo que lleva ya 350 años eso es lo que estoy diciendo Demetrio 1 tenía un supuesto hijo no tenía sino que estaba luchando tiene que luchar con un supuesto hijo de Antíoco que también pretendía el trono Demetrio 1 Demetrio le ofrece a Jonathan una alianza contra este individuo Jonathan acepta y fortifica a Jerusalén y recordemos que Jonathan es el que reemplazó a Judas que es hermano de Judas Jonathan yo siempre le pongo hacho porque estoy acostumbrado a los hachos Jonathan entonces Matatías es el que comenzó el relajo de los macaberos de la lucha Judas es el que recibe el nombre ellos son gajoneos Judas recibe el nombre de Macabeo de Martillo y lo sigue Jonathan al morir él en el 160 lo sigue su hermano Jonathan y ahora Demetrio le ofrece dinero y alianza a Jonathan para poder vencer al que es supuesto hijo de Antíoco de la mujer quien es y lo que él hace es que fortifica Jerusalén este hombre se llama Alejandro el que es el supuesto hijo de Antíoco Alejandro se llama Alejandro le ofrece a Jonathan quien le ofrece quien se acuerda quien me puede decir que le ofrece nadie se leyeron esto quien me lo puede leer o lo puedo leer yo dice el año el sacerdocio le ofrece el sacerdocio exacto exacto imagínense como están ofreciendo ya hasta donde cae el sacerdocio el sacerdocio se ofrece al mejor postor aunque estos tenían un poco más de de como se llama de de derecho porque estos son sacerdotes de verdad estos son sacerdotes pero no son hijos de Aarón pero son sacerdotes no son asmoneos son sacerdotes del campo el año 160 Alejandro Epifanes hijo de Antíoco Alejandro Epifanes o sea que Alejandro siempre se guardan este término esta descripción de sí mismo Epifanes la revelación la sí la revelación de Teos Epifanes así le dijeron los samaritanos cuando le escribieron según José a Antíoco 4 Teos Epifanes Dios manifestado es que de plano como dicen en Chile chupa media dice en cierto en el año 160 Alejandro Epifanes hijo de Antíoco vino por mar y ocupó Tolimaida donde al sentirse bien acogido se proclamó rey al tener noticia de ello el rey Demetrio juntó un rito muy numeroso y salió a su encuentro para combatir con él envió también Demetrio una carta amistosa a Jonathan en que prometía engrandecerle porque se decía adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonathan la haga con Filipo contra con Filipo contra nosotros a recordar los valos que le causamos a él a sus hermanos y a su nación le concedía autorización para reclutar tropas fabricar armamentos contarse entre sus aliados mandaba además que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la ciudad o sea que esta gente tomaba rehenes como la vez pasada como los que vieron las cosas helenistas Antíoco 4 Epifanes había sido rehen de Roma también ellos entonces que esta gente agarraba rehenes para que me llevo a su mamá o me llevo a sus hermanos o me llevo a su hijo para que no me ataque Jonathan fue a Jerusalén y leyó la carta a todo el pueblo y ante los que lo ocupaban la ciudadela les entró mucho miedo cuando oyeron que el rey le concedía autorización para reclutar tropas la gente de la ciudadela entregó los rehenes a Jonathan que los desvió a sus padres Jonathan fijó su residencia en Jerusalén y se entregó la reconstrucción y restauración de la ciudad y de ahí está el otro versículo que quiero ver el otro versículo que quiero ver donde está 21 21 el séptimo mes del año 160 en ocasión de la fiesta de las tiendas vistió Jonathan los hermanamientos sagrados reclutó tropas y fabricó gran cantidad de alimentos aunque ellos eran sacerdotes no tenían que haberse puesto eso y vamos a ver después cómo es que se ponen hasta oro y todo eso les gusta les encanta ok Demetrio le ofreció otra otra contraoferta en 1 Macabeos de 22 pero no la aceptó pero o sea que después de todo esto ya después cuando ya tienen el sacerdote ya los judíos llegaron ya al apujeo ya tienen lo que más querían pero no la aceptó versículos 46 y 47 del mismo capítulo 10 de 1 Macabeos luego Alejandro mató a Demetrio y se proclamó rey 1 Macabeos capítulo 10 48-50 dice el rey Alejandro juntó un gran ejército y acampó frente a Demetrio los dos reyes trabaron combate y salió huyendo el ejército de Alejandro Demetrio se lanzó en su persecución y prevaleció sobre ellos mantuvo vigorosamente el combate hasta la puesta del sol pero en aquella jornada Demetrio sucumbió o sea que como que se iba ganando y después pum pierde entonces es bien interesante cómo se vendían las cosas cómo se pasaban las cosas ya el sacerdocio ya no valía nada para esta o sea valía mucho pero no no era algo sagrado como nosotros tendemos a pensar del sacerdocio ok no se sabe si Jonathan hizo algún acto sacerdotal porque eso sí se puso las vestimentas pero no Josefo nadie dice de que hizo algo sacerdotal nadie no se sabe nada pero sí pero sí era astuto para la diplomacia en primera de Macabeos 10 al capítulo 12 1 4 eso lo pueden ver para esta misma o sea para esta misma fecha entre el 152 al 142 ya vamos llegando más al 142 Josefo menciona que los de los tres menciona por primera vez los tres partidos judíos saduceos y fariseos y esenio de los judíos saduceos fariseos y esenios existían y esta antigüedad de los judíos 13 171 al 173 según Winston no según Clio según como portavoz según Winston es que es el otro que lo hizo ok entonces ahí está la primera vez que en esta fecha se empiezan ya a mencionar saduceos fariseos y esenios ya como dije al principio ya para el 170 para el 200 para abajo pongamos una fecha más redonda ya empiezan las diferencias entre los judíos ya no son ya el esdras de hemías ya pasaron al olvido prácticamente ya la ley eso solo hay unas personas que se pueden guardar la ley y porque es que ellos no querían en el judaísmo siempre ha existido eso aún en jeremías aún en en saías y todo eso vemos que hay unos que prefieren hacer la paz el señor le dice hay veces hagan la paz no peleen pero hay veces que no que hay que luchar pero usualmente los israelitas y después los judíos hacen conforme a lo que a ellos les parece y a esta en esta gente le parecía mejor a los de la élite les parecía mejor congresarse con los reyes del tiempo jonathan es capturado por trifón este es otro que sale que quería el trono selúcida y está en primera macabeos capítulo 12 versículo 46 al 53 trifón primera macabeos 12 46 53 su hermano simón toma el liderazgo como el sumo sacerdote y comandante del ejército aquí está por eso como se llama este hombre simón otro simón simón toma el mando y simón está entre el 142 al 134 él es sumo sacerdote y jefe del ejército una vez más hay muchos hermanos que dicen es que los judíos esperaban de que el mesías fuera el sumo sacerdote fuera fuera jefe del ejército bueno esta gente los estaba salvando o los protegían de una forma corrupta pero los protegían de los selúcidas de los helenistas entonces como no van a poner y recuerden lo que vimos también en el tiempo persa de que como a Josué y a Sor Babel como es que que sacarías y a Geo bueno más que todo sacarías como que une la que une esta esta oficina de 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 tanto de rey porque estos se ponen a ser reyes y sumo sacerdote los une esto no esto no existía y esto era lo que lo que más se oponía como se llama los fariseos ellos no querían eso disculpe disculpe sumo sacerdote era sumo sacerdote y jefe habían sido todos pero este lo hizo más aún recalcó esto Jonathan es ejecutado por Trifón y eso está una vez más en Antigua de los Judíos 13 1323 en el 1323 bueno por eso no no estamos a decirlo tanto pero bueno lo ejecuta por último Jonathan Trifón posiblemente el más grande de los Macabeos este es posiblemente el más grande de los Macabeos por eso es que tanto éfasis estoy haciendo sus hechos incluyen y ahí está en Primera Macabeos 36 al 42 Primera Macabeos capítulo 13 Primera Macabeos capítulo 13 del 36 al 42 vamos a ver lo que incluyen estas cosas y vean ahí el 31 Trifón procedió insidiosamente con el joven rey Antíoco y acabó dándole muerte o sea que estos están matando uno al otro uno al otro uno al otro está matazón aquí el rey Demetrio saluda a Simón sumo sacerdote y amigo de reyes y a los ancianos y a la nación de los judíos hemos recibido la corona de oro y la palma que nos habéis enviado y estamos dispuestos a concertar con vosotros una paz completa y a escribir las funciones de los que os concedan la remisión de las deudas que sean firmes las decisiones que hemos tomado sobre vosotros podéis quedaros con las fortalezas que habéis construido os perdonamos los errores y delitos cometidos hasta la fecha y la corona que nos debéis si algún otro tributo se percibe en Jerusalén ya no se exija y si alguno de vosotros son aptos para alistarse en nuestra guardia alistense y haya paz entre nosotros el año 170 en que Israel en 70 que quedó Israel libre del yugo de los paganos y el pueblo comenzó a escribir en las actas y contratos en el año primero de Simón su gran sumo sacerdote estratega eugémeno de los judíos o sea que lo tenían en grande lo tenían en grande ya empezaron a contar los años de cuando él fue sumo sacerdote bueno los romanos hicieron un pacto con él 1 Maccabeo 14 16 al 19 se le reconoce su contribución al pueblo el mismo capítulo versículo 28 29 que él le pagaba a los soldados su propio dinero eso es lo que dicen que él pagaba de su propio dinero a los soldados en 1 Maccabeo 13 versículos 32 34 es aquí donde el secesionismo comienza es aquí donde comienza toda esta cosa del secesionismo una vez más lo vamos a ver está en esta está en 1 Maccabeos 14 41 y alguien lo puede leer por favor alguien que lo pueda leer alguien puede leer eso por favor que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuese Simón su egúmeno y sumo sacerdote para siempre hasta que aparecieron un profeta digno de fe un profeta digno de fe o sea un profeta que les conveniera a ellos un profeta de que dijera sí 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 aceptamos que vos sos el nuevo que sos quien sos que decís quien sos así que ahí empieza el secesionismo quiere decir que hasta 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 esta fecha que no estoy seguro cuál es quiero ver quiero ver bueno está entre estos entre estas dos fechas no existía el secesionismo dentro del judaísmo ellos aún aceptaban aceptaron a Daniel a Daniel que es una vez más que es entre el 175 al 164 pero ya para el 142 ah no 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 ya no hay más profetas ya no hay más escritura porque a ellos no les convenía a ellos específicamente pero sabemos que había otros Oni también está Oni no solamente fue un sacerdote también fue otro que se llama Oni el que hacía que lloviar y todo eso así que aquí ya saben que ahí está el comienzo así que díganle a Josías dónde viene el secesionismo viene de los libros apócrifos no viene de la Biblia de la Biblia que él dice que es la escritura eso es un buen argumento ustedes dicen ah es que la escritura dice cuál Macabeo Macabeo primero Macabeo 40 41 desde cuándo ustedes empezaron a crear Macabeos para que vean profesor una pregunta ¿cómo? ¿alguien dijo algo? una pregunta profesor en esta época se puede considerar que hubo como una reinauguración del templo por todo este pacto y toda esta autoridad que se le da a Simón la reuneración creo que lo mencionaba no recuerdo si este el libro de Reutemann creo que lo mencionaba en su cronología como reinauguración en el 142 pero no lo especifica no sé si se refiere específicamente a este evento donde a Simón se le concede todo este poder lo que está comentando yo diría que aunque tampoco no lo menciona yo estaba leyendo a Van der Kamp no lo menciona él simplemente está hablando de esto solo habla puede ser que Reutemann lo vea de esa forma pero como leímos también y como lo que mencioné para ellos este Simón es un gran un gran como se llama como dice ahí también Macabeos la gente empezó a escribir el primer año de Simón cuando era sacerdote puede ser que tenga que tenga esa influencia yo no diría reedicación porque entonces los Macabeos también reedicaron bueno los Macabeos anteriores reedicaron el templo también y lo que se celebra es eso no es esta fecha entonces no sé el Roma lo puede ver así Van der Kamp no veo que lo vea así tendría que ver cuál otro y tampoco no vi que lo que Cogen lo ve así tampoco así que porque estuve revisando puede ser un punto de vista de Rojman que puede él lo haya leído o lo mantenga por otras razones no podría yo decir no he indagado yo en eso y nunca lo he leído tampoco yo no leí esta vez a Rojman me fui a otro lado yo a leer como ustedes pueden ver bueno espero que eso te haya ayudado porque a veces uno no puede ser tan dogmático que no Rojman está equivocado yo no sé que a Rojman has leído quizás algo que Shea que Jojen que Cabe o que o Van der Kamp no haya leído es que la literatura de todo esto es bien extensa y no todos pueden leer todo entonces uno tiene que matizar que es lo que uno o el otro dice o sea cuando Demetrio reinaba su hermano Antíoco VII Antíoco VII planeaba una invasión para tomar el trono una oferta que se le da a Simón es acuñar su propia moneda y esto es súper súper importante acuñar su propia moneda 15-6 de Primer Macabeus te autorizo acuñar moneda propia de curso legal en tu país y acuérdense acuñar monedas es importantísimo en el video ayer en el helenismo hablé acerca de eso aquellos que lo hayan visto ya acerca de de la acuñación de monedas y todo eso de vuelta en este tiempo y vamos a ver después también con Herodes es la forma como ellos demuestran su poder acuñando monedas luego los hijos de Simón Judas y Juan vencieron las fuerzas de Antíoco en Primera Macabeus 16 del 1 al 10 Simón y sus hijos son asesinados en Primera Macabeus en el 124 por eso ahí termina en el 174 son asesinados Simón y sus hijos en Primera Macabeus 16 es el final del 11 del 22 pero Juan lo reemplaza Juan Ircano y aquí es donde ya va ya yendo por otro lado Juan Ircano ya de aquí más que todo son las antiguas de los judíos Josefo de ahí es donde ya tenemos toda la información termina Primera Macabeus acordémonos que Segunda Macabeus es la versión más piadosa de la historia mientras que Primera Macabeus es prácticamente historia cruda pero de ahí viene ya porque esto ya no esto ya no se ya no se bueno son Macabeus pero ya no se consideran ya no se consideran más que todo se le dice asmoneo entonces de aquí ya viene aún con ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? con este ¿cómo se llama? con Simón empieza el estado de asmoneo aquí expliqué todo eso sino el estado de asmoneo comienza con Simón los asmoneos ¿ok? con los asmoneos ya con Simón ya estamos viendo entonces asmoneo muere lo asesinan otro a pesar de ser buena buena gente y todo eso pero siempre hay gente que uno lo va a querer matar el próximo es Juan Ircano y él reina entre el 134 al 104 bastantes años bastantes años este este se muere este este si llega a vivir a vivir como se llama bastante bueno ok todos los datos de los personajes que vienen vienen de Josefo de las antigüedades de los judíos y comienza del libro 2 del libro 12 antigüedades de los judíos de aquí va a comenzar todo eso desde el 12 en adelante en adelante del libro 12 no el capítulo 12 el libro 12 y ustedes van a poder empezar a ver bueno 12 para dar un poco más la sección la sección sería por Winston las sesiones serían 12 230 a la 238 que corresponde a Juan Ircano es bien tremendo porque una vez más hablando de las de las de cómo se de cómo se se da las referencias yo por eso me hago bastante problema a mí cuando leo inglés y y y regreso a leer el español y no entiendo yo a veces me ha costado y sin mentirles horas horas buscar las citas porque no entiendo cómo es que en español cambia le dan otra forma de citar no no hay un consenso de cómo de cómo de cómo no hay un consenso de 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 esto es como por ejemplo antes de Cristo después de Cristo ok ese es el consenso hace unos cuantos 20 40 años ahora es como dice Royman antes de la era común y después era común ese es en español entonces cuando esto empezó a salir mucha gente se confundía mucha gente se confundía porque estamos acostumbrados a o a esto ve ano dominó y cómo se llama y antes cómo se llama BC va antes de Cristo before Christ ano dominó en inglés BC before Christ antes de Cristo ano dominó el año del Señor año del Señor 1973 nació Luis Joven entonces todo esto si uno tiene y una vez más por eso todo esto entra en la metodología cómo vas a usar esto lo más aceptable ahora es esto porque esto supuestamente le quita toda religiosidad antes de la era común pero la era común con quién con quién convenció con Jesús lo que quieren es exterminar a Jesús como sea pero es la forma académica y respetuosa de hablar ahora solo para que sepan porque esto de de diferencias de cómo referirse aún dentro de los de los manuscritos judíos a veces que hay cosas que yo no las he encontrado porque yo no sé como y como no es cosa importante para mí pero esto no sé dónde está no lo voy no voy a esperar mi tiempo pero ok antigüedad de los judíos capítulo 12 Winston da 200 descripción de Winston 230 y ustedes pero esto capítulo 12 eso sí está ya en conclíes así que ahí ahí pueden ir aquí esto sería lo ideal para ustedes para que ustedes pudieran localizarse ok les estoy ayudando les ayud me gustaría saber si les ayuda lo que les estoy explicando porque nadie no si está tan claro como el polvo Luis ya ok gracias porque yo hago énfasis en esto porque es algo que a mí me cuesta a mí me cuesta bastante bueno es este el que destruye el templo samaritano este es el que destruye el templo samaritano recuerdan lo que los samaritanos dijeron bueno nuestros antepasados construyeron un dios o no es que hubiera un templo pero no para un dios bueno para qué para qué construís templos entonces bueno en fin él es el que les impone a ellos la circuncisión y esto lo encontramos ya vamos a ir aquí en el 13 en la antigüedad judía es 13 254 al 255 entonces ahí es donde ya sabemos porque me acuerdo que yo mencioné de que íbamos a ver después quién iba quién destruía el templo de Gerizim pues Juan Giscano lo hizo cuando entró él entre el 124 al 104 lucha dos veces contra los samaritanos y los vence de aquí viene una pregunta Luis una pregunta Luis este el 134 al 104 ese es antes de Cristo no claro todo esto es antes de Cristo pero este qué pasó qué pasó con la samaritana dónde entonces iba a la bar que decía de que iba al monte Gerizim cómo está ese no entiendo lo que estás queriendo decirme no como tú dices de que el cano fue que destruyó el templo samaritano no entonces la samaritana cuando Jesús lo encuentra supuestamente ellos adoran en el monte Gerizim en el monte pero no en el templo ok correcto en el monte no en el templo por eso está el monte Gerizim y en Gerizim ahí estaba porque acuérdense dónde está el dónde está el templo de Jerusalén en qué monte está a ver quién se acuerda que le dice los salmos en qué monte está el templo en el templo de Jerusalén en Sion en Sion y monte no es como nosotros en Latinoamérica pensamos monte uh grande no el monte de la transfiguración muchas veces gente va y me ha dicho yo quería ir a Israel porque mucha gente va a Israel y me dice mire hermano yo ando caminando y ahorita estamos en el monte en el monte en el monte de la transfiguración si es una cosita pequeña entonces no crean que es un gran monte es una colina algo así nosotros decimos monte porque en nuestro pensar de imaginación monte es una gran cosa pero no es una colina entonces cuando dice ustedes los judíos donde están Juan Juan 4 Juan 4 vamos a leerlo para que para que estemos bien todos todos estemos en la misma página Juan capítulo 4 dice llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar cerca de la heredad de Jacob llegó luego a su hijo José estoy en el 4 6 ahí estaba el pozo de Jacob Jesús que estaba cansado de tanto andar y estoy leendo la vida de Jerusalén se había sentado junto al pozo era alrededor de la hora sexta llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dijo dame de beber tus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida la samaritana respondió como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer de Samaria acuérdense que los judíos cuando estaban nenías que decían que eran judíos también pero ya cuando Antioquo y recibieron todas estas invasiones como leí ahí en como se llama en Josefo dijeron que no que ya no eran judíos ya entonces ya habían cambiado ya su identidad ellos es que los judíos no se tratan como samaritanos y Jesús le respondió si conocieras el don de Dios tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva contestó la mujer señor el pozo es hondo y no tienes con que sacarla como es que tienes esa agua viva te crees más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del que vivieron sus hijos y sus ganados Jesús le respondió bueno ahí está le dijo la mujer señor dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla él le contestó vete llama a tu marido y vuelve acá la mujer le dijo no tengo marido Jesús le respondió bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es marido tuyo en eso has dicho la verdad la mujer replicó señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron al ver que era profeta lo primero que le pregunta es esto nuestros padres adoraron en este monte porque si alguien dice en estos tiempos imagino si alguien si alguien dice soy profeta ah y como va a terminar la apocalipsis eso es lo primero que preguntan o los o los o los alígenas no esta mujer sabe que preguntaron nuestros padres adoraron en este monte pero vosotros decís que en el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén eso le contestó ahí sale lo que le dice entonces en este monte en monte Jerisim entonces ahí está lo que lo que estamos diciendo entonces viene este hombre en el monte Jerisim estaba la vez pasada no sé si te acordás el que me estaba preguntando leímos como leímos como y si alguien lo puede poner ahí en el chat para ayudar como es que se habla de tanto el templo de Jerusalén en Maccabeos como también el templo de Samaria se habla ahí aún existía pero viene Juan Jericano y lo destruye dentro de esta fecha yo no tengo la fecha exacta cuando lo destruye quizás en otro lugar podrá estar pero no la busqué tampoco porque tenía que preparar según la biblia disculpe profesor según la biblia Jerusalén dice que en el año 129 antes de Cristo por Juan Jericano fue destruido el templo de Samaria ya ahí está porque ya no estaba buscando yo pero ahorita como estoy dando la clase gracias ya ven por eso gracias ahí al 129 en el año 129 el templo Jericín es destruido Jericín es destruido 129 gracias gracias Daniel lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí en mis notas 129 si abajo estaba esto pero es que lo que pasa es que no puedo estar haciendo tantas cosas una sola vez pero gracias ok 129 fue fue fariseo este fue fariseo Juan Quircano fue fariseo primero y lo venció bueno no fue fariseo y luego se hizo saduceo por una mala conversación hablaron mal de la mamá que la mamá había sido esclava entonces y se lo dijo un fariseo en una fiesta entonces se enojó y se pasó a los saduceos entonces y muere en el 104 y muere en el 104 así que ahí está 104 le sigue Aristóbulo Aristóbulo 1 y este solamente este solamente fue un año que que reinó Aristóbulo 1 1 porque vamos a ver otro Aristóbulo después 104 103 104 103 Aristóbulo hijo de Ircano era hijo de Ircano fue el primero en llamarse rey este fue el primero que se dijo rey fue el primerito Aristóbulo fue el primero yo soy rey entonces esto fue un fue una cosa que venía evolucionando 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 y convirtió y convirtió a la nación en un reinado y eso está en una vez más aquí vamos a poner aquí a la actividad de los judíos 13 capítulo 13 libro 13 301 según Winston ok puso a sus hermanos en prisión e hizo morir a su mamá de hambre este hombre era malo puso a sus hermanos en prisión no quería ninguna no quería ninguna competencia y que es lo que hizo mató a su madre de hambre mandó a matar a su hermano preferido era lo que pasó mandó a matar a su hermano favorito según eso está en antigüedad de los judíos 320 yo no sé cómo puede ser el hermano preferido si lo manda a matar pero bueno en fin este ah no 307 307 yo no sé cómo alguien puede mandar a matar a su hermano preferido y decirle que es mi mira son mi hermano preferido pero te tenés que morir me sos un cómo se llama me sos una amenaza al trono y recordemos que Herodes fue peor Herodes mató mató gente hasta decirlo solo reinó un año bueno ahí ahí como como estoy como acabo de decir Josefo lo hablaba por conquistar Iturea Iturea es el está al norte este de Galilea por eso lo quiere bastante lo quiere bastante Josefo y los mandó a que toda esta gente que estaba que estaba ahí los mandó a circuncidarse y eso está también en antigüedad de los judíos 318 al 319 entonces este hombre era un sanguinario Aristóbulo uno rey conquistó un poco de tierra pero fue el primero que se proclamó rey y de ahí empiezan ya a tener reyes de los judíos antes solo era el sacerdote que era el jefe ahora pero ahora miren como este este es rey sacerdote y jefe del ejército miren lo que es rey sacerdote prácticamente rey sacerdote y se acuerdan el trito oficina de Jesús y profeta que dicho sea de paso esta forma de ver a Jesús como rey sacerdote y profeta aparece en la reforma no aparece antes pero bueno pero este hombre es rey es sacerdote y es jefe de ejército así que tenemos aquí a otro personaje que va el de Herodes no apareció de la nada ok Herodes ajá alguien quiere hablar no ok alejandro janeo alejandro janeo y dicho sea de paso aquí 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 en Australia yo no sé si en Chile hay un chileno que les que se llama Alejandro y le decimos jano ¿será de eso? yo no sé me pregunto siempre siempre le pregunté bueno jano y vos ¿por qué te por qué te dicen jano? así le dicen a los a los alejandros en Chile ¿verdad? serás como se llama serás descendiente de estos sanguinarios bueno ¿por qué este sanguinario? mató a los invitantes de gas esto en forma sanguinaria está en la actividad de los judíos de vuelta está mató a los de gas 13 320 al 364 por sus muchas guerras el pueblo no lo quería y fue atacado mientras hacía la preparación de sacrificios en el festival de Tarnáculos y esto está en el 13 en el 13 bueno ustedes saben que esto quiere decir lo mismo 13 372 lo que pasó fue de que él estaba todo vestido con todo su vestimenta y la gente le empezó a tirar fruta verduras y otras cosas menos placenteras y que es lo que él hizo mató a bastante gente los crucificó crucificó quiero ver bueno 376 mató a bastante gente pero antes de antes de las crucifixiones quiero como se llama quiero decirlo después este este hombre este Alejandro Janejo tuvo un problema con Demetrio 3 ya vimos a Demetrio 1 Demetrio 2 ahora viene Demetrio 3 esto no se dan por vencido Demetrio 3 que reinó el imperio de Selucidad entre el 95 al 88 antes de Cristo atacó Judea y venció a Janeo y esto lo encontramos de nuevo bueno voy a poner mejor el 13 aquí porque no se vayan a confundir en Antigua de los Judíos 13 377 al 378 ok Demetrio 3 pelea y lo vence y siempre tiene problemas con los judíos con Judea también este Alejandro tiene problemas con sus conciudadanos y lo que hizo es que mató a 800 judíos y miren que mata hombres mujeres y niños y como los mata a la mayoría los crucifica ahí está así es así eran estos los crucifican y eso está en Antigua de los Judíos 13 380 y viene este hombre y muere Alejandro muere en una campaña militar en el bueno muere en el 76 en el 76 y a quien deja y a quien deja a quien deja de como se llama de reina no deja a sus hijos deja a su esposa como reina Salomé Alejandra así que el ministerio de la mujer que tanto que se pelea bueno los judíos tuvieron ya dos reinas con esta Atalia y ahora esta y ella a ella la quiere la gente según según como se llama no di la fecha no di la fecha de cuando ella estuvo la fecha de ella es del 76 al 67 al 67 no 57 76 al 67 entonces 9 años entonces la gente la quería esta mujer amada por las masas dice 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 Josefo en 13 407 la gente la quería hizo a su hijo Ircano como su como su sacerdote y dejó a los fariseos que hicieran lo que quisieran y eso está y eso por eso que la amaba también Josefo porque si ustedes recuerdan Josefo era del partido de los fariseos ok Salomé reina por 9 años y Aristóbulo su hijo menor se había revelado contra ella se reveló y aquí seguimos con esto 13 se está viendo un sí 13 416 al 418 ahí vemos eso que se revela a su hijo el hijo menor se revela porque recordemos que el hijo mayor al hijo mayor a Ircano lo hizo sacerdote porque Ircano era más tranquilo era más condescendiente entonces quería que tuviera tuviera una vida más tranquila en cambio el hijo el hijo menor Aristóbulo él era más militarista y recordemos que esto trae trae recuerdos de de lo que pasó en Segunda de Reyes Segunda de Reyes 11 el 1 al 16 que ahí está Atalia con la reina Atalia esta es la segunda vez que Israel tiene una reina con Atalia así que Salomé Alejandra era la esposa de Alejandro Janeo entonces se muere este hombre deja a su esposa porque es bien raro porque eso es lo que la gente no esperaba eso la gente esperaba que dejara a uno de los hijos pero no dejó a su esposa pero antes de morirse le dijo que le diera que volvía a restaurar a los fariseos porque había matado 800 fariseos porque tenía tantos problemas con ellos y yo no sé cómo es que esta gente podía vivir consigo mismo pero bueno ahí está esta es la gente y el último y el último de los asmoneos vamos a ver y esto lo voy a sacar del libro ahí después en el video lo van a poder ver y el último de los asmoneos es este Ircano 2 el libro lo voy a sacar porque tuve que ir a hacer algo y era lo último que quería escribir y me pidieron un favor mis hijos Ircano Ircano 2 y Aristóbulos también 2 y ellos reinaron entre el 67 al 63 y estos son los últimos asmoneos los últimos de aquí ya entra Roma a reinar o a dominar o a dominar como se llama los lugares los últimos años de Alejandra recordemos que Aristóbulos se reveló contra ella y Aristóbulos se tomó mucho de los fuertes alrededor de Israel o sea cuando se murió ella el que estaba en problema era Ircano porque él era el sumo sacerdote él no tenía poder militar pero como pero como eran hermanos firmaron un acuerdo y el que salió siendo rey es este una vez más ahora sí se dividió entre rey y el sumo sacerdote se fijan como en las cosas Ircano dijo que se iba a quedar fuera de todo lo que era cosas civiles y cívicas civiles y ¿cómo se diría esto? civiles y públicas y esto una vez más estamos en Antigua de los Judíos estamos en en el en 14 del 4 al 7 pero había un un personaje que se llamaba que era Idumeo ¿te acuerdas de los Idumeos? que los habían conquistado ya los judíos y ese Idumeo se llamaba no sé era Antíparo y él y él era de dinero y era el papá de Herodes y aquí está la cosa ¿a quién le conviene poner que estos dos se empiezan a pelear? a Idumeo y Idumeo como acabo de decir es el papá de Herodes y era Idumeo Antíparo y eran de dinero eran adinerados esta gente no es más todo es dinero todo es intriga todo es poder ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? lo que él quería que esta era su ventaja para poner para que Aristóbulo estuviera perdiera poder perdiera como se llama fuerza entonces lo que hizo fue que le fue a calentar la cabeza a Ircano revelate contra tu hermano ¿y qué lo pasó? ¿y qué es lo que hizo Ircano y otros que supusieron a él pudieron hacerlo pero ¿qué es lo que pasó? Ircano Antipater persuadió a Ircano a escaparse de Jerusalén y irse a Eretas que era un que era un reinado en Petra un reinado árabe en Petra y ¿dónde está Petra? aquellos que han visto Transformers ahí es donde el Transformers número 2 ahí es donde llegan en esa ciudad donde supuestamente está una cosa guardada ahí para poder traer a Optum's Prime de vuelta a la vida ahí es Petra y ahí también se fueron a quedar muchos cristianos cuando fue la destrucción del año 70 y Aretas el rey Aretas de Petra que era árabe le dijo que ahí sí voy a apoyar a Ircano y le voy a regresar pero para eso tienen que regresarle 12 ciudades que otro rey anterior que Alejandre Alejandre Janeo le había quitado a rey Aretas bueno pero ¿qué pasó? Aristóbulos venció a Aretas en esa guerra Aretas y Aretas es Arre Petra si no me equivoco ahora queda en Jordania por eso Aretas queda en Jordania entonces es ahí donde tienen la gente bueno y una vez más y una vez más ¿cómo se llama? todo hubiera salido bien pero ¿qué pasa? aquí está la cosa cuando los romanos ven que hay conflicto familiar aquí que es lo que pasa mandan a ¿cómo se llama? a un general a Pompeyo que da la casualidad que se iba moviendo a través de Armenia o sea al norte de Israel al norte de Siria Armenia queda a la par de Turquía eso es lo que pasó y mandó a su agente Scaurus adelante del ejército a Damasco ya viene el norte como dije viene el norte y cuando llegó a Judea le dijeron que Aristóbulos y Ercanos que cada uno le había había pedido que viniera ayuda a ellos y una vez más aquí está la cosa de vuelta lo que ofrecen Aristóbulos le ofreció darle a él 400 talentos Ircano le prometió una suma igual pero él aceptó la oferta de Aristóbulos porque él era también adinerado y generoso y también pidió por términos más moderados mientras que Ircano era pobre y no le querieron a las promesas que él había hecho y eso está en algunas antiguidades 14 30 14 30 31 claro Ircano Aristóbulos era el rey era el que tenía el ingreso Ircano era simplemente sacerdote así que Scaurus le dijo a Aretas que terminara la guerra que tenía contra Aristóbulo y se fue a su casa pero Aristóbulo entonces agarró la oportunidad y acordémonos que Ircano se había ido a acordémonos que Ircano se había ido a refugiar con Aretas una vez que Aretas le dijo de nuevo les vuelvo a repetir cuando cuando como se llama cuando vio Aristóbulo que Aretas se retiró aprovechó y atacó a Ircano que estaba refugiado con Aretas son hermanos y lo venció cuando Pompeyo llegó a la región de Siria también lo llegaron a visitar muchas delegaciones incluyendo las judías representantes tanto de Ircano como de Aristóbulo llegaron a él y entonces él quería arreglar la disputa entre ellos dos y Pompeyo dijo bueno lo voy a hacer después y Aristóbulo pero no quiso esperar y se fue de vuelta a Judea entonces lo que hizo es que eso enojó a Pompeyo así se dice en español Pompey Pompeyo así se dice Pompeyo en inglés enojó eso a Pompeyo porque acuérdense que Aristóbulo era el rey entonces él se mira como rey Pompeyo es un general pero este llega a ser este general de Roma entonces y estos dos llegan a mandan bueno llegan a querer que él los los ayude acuérdense los tratados que vemos en Macabeos que habían hecho con Roma entre Judea y Roma entonces miren nosotros somos aliados ustedes pueden venir a interceder o a negociar interceder entre nosotros dos entonces este como es rey y este dijo no 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 vamos a diferir un poco esto Aristóbulos dijo bueno yo soy rey yo me voy me voy de vuelta a Judea entonces eso lo enojó a Pompeyo y le dijo y le dijo ordenó mejor dicho marchó hacia Judea y ordenó a Aristóbulos a dar todas las guarniciones todas las guarniciones militares tenés que darlas y esto está en el en 14 37 53 de las antiguidades de los judíos bueno Aristóbulo trató de hacer paz con Pompeyo y prevenir una guerra con él pero lo que él trató de hacer fue frustrado por sus propios soldados de Jerusalén Pompeyo lo llevó de prisionero y fue y tomó a Jerusalén entonces los soldados de Aristóbulos Aristóbulos ocuparon el templo el área del templo y se opusieron a Pompeyo mientras que lo demás de la ciudad lo demás de la ciudad se le dio a él o sea que hicieron sitiaron por tres meses y capturaron el templo y entonces tomaron el control de toda la ciudad Ircano el que era más débil ayudó a Pompeyo y que le dieron aunque ya era somos sacerdotes le dieron del todo el sacerdote ya y ahora tenía el apoyo de Roma entonces Pompeyo tomó algunas ciudades de Judea y redujo sus fronteras ya no era tan grande tomó ciudades alrededor redujo las fronteras y la ciudad de Jerusalén se recuerdan que la había sitiado cayó en el 63 y aquí está por eso ahí termina todo el 63 el país de Judea como nación independiente terminó de ser el 63 antes de Cristo antes de Cristo 63 antes de Cristo ahí acabó como se llama acabó el país de los judíos Roma había sido el aliado de 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 Judea ahora era su señor y eso está también en la ciudad de los judíos 14 55 el 76 entonces que sucede primero bueno toman Jerusalén que es la capital de Judea y Judea se convierte parte del imperio romano dice se dice que es el es el lugar más atrasado dentro de de todo el imperio romano que tienen ellos así que así termina la independencia de Israel y también vienen otros personajes Herodes a jugar a jugar como se llama a jugar como a jugar un papel dentro de la historia de Israel así que en la próxima vamos a seguir viendo del 63 antes de Cristo del 63 antes de Cristo y vamos a llegar al 135 ya la época de Cristo ano dominú el año del Señor donde vamos a ver dentro de este periodo pasan dos cosas bueno pasan pasa la la venida del Señor Jesús pasa el nacimiento de Jesús la muerte y también pasa la destrucción del templo en el 70 y después la diáspora la nueva como se llama exilio de Israel y el cambio del nombre de Judea a Palestina pero dentro de todo eso hay muchas cosas que vamos a ver la próxima vez